Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano, Sterling, gol, que digo gol, fue un golazo. Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleador, porque apenas acaba de entrar y ha hecho su golito. Un gol que quedará marcado en su memoria. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Dembélé. Vaya movidita con la que salieron, formidable. Y sí, Fernando, este es un arrié. Sterling. Otro gol y así de rápido cambian las cosas. Puede ser un día inolvidable para este arquero, aunque él lo quisiera olvidar. El arquero no puede tener fallas como esta. Hemos visto ya cuatro.